Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una sobre Leo Messi y la otra sobre la gran revelación de la temporada, Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! ¡Vamos y más dilación chicos! Analizar la primera noticia y es que Ronald Koeman empieza ya a perfilar su once inicial a estas alturas de temporada. Continúa la reestructuración del FC Barcelona al mando de Ronald Koeman, donde el once de gala está tomando forma. Hasta el momento el técnico holandés ha probado cada una de sus piezas con el fin de hallar la manera de engranarlas, pero aún no ha conseguido la piedra angular al menos en el frente de ataque, mientras que Dembélé empieza a despejar las dudas. El estratega admitió, luego de conquistar el triunfo en Huesca, que si el francés recupera su mejor nivel tiene muchas opciones de ser titular, pues su capacidad para desequilibrar al rival es necesaria en el equipo. De esta manera, el teórico once ideal deja sobre la mesa una gran duda, Brad White o Antoine Griezmann en la punta de lanza. La zaga central también es un punto de debate debido al bajo rendimiento presentado por Lenglet. Por su parte, Ronald Araujo continúa demostrando que está preparado para asumir mayor protagonismo en el esquema de Koeman, pese al error que cometió ante Leibar. Sin embargo, la lesión de Piqué ocasionó que tanto el francés como el uruguayo mantengan una plaza fija en el once. Sergi Nodesta ha logrado afianzarse en el carril diestro y ahora se torna más difícil que Sergi Roberto le pueda disputar el sitio cuando regrese de su lesión. En la izquierda, Jordi Alba se mantiene inquebrantable. Frenkie de Jong ha demostrado en las últimas semanas lo que hasta el momento se le exigía. El holandés es el motor principal que impulsa al Barça junto a Sergio Busquets que de poco ha vuelto a elevar su nivel. Sin ser indiscutible, el de Badia le ha beneficiado el hecho de que Pjanic siga sumando actuaciones intranscendentes. La sociedad Messi-Pedri en la media punta parece haber encontrado su complemento ideal. Dembélé, el francés, hace gala de un fútbol distinto al del argentino y el canario por su capacidad de desequilibrio, por lo que encaja perfectamente en el tridente, por encima de Coutinho y Griezmann. Dembélé ha crecido exponencialmente y Koeman reconoció que puede ser figura de no verse interrumpido por las continuas lesiones. De esta manera, el dilema se centra en la punta de ataque, el responsable de finalizar cada jugada gestada por los tres media puntas, Messi-Pedri y Dembélé. Brad White es el 9 del equipo, posición a la que también aspira Griezmann, quien se vería perjudicado por la gran actuación de Dembélé. El exatlético y Ariete danés se disputan el puesto a la espera del regreso de Ansu Fati y de su lesión. Entonces el tablero podría variar nuevamente. Por tanto, chicos, en esta se está Ronald Koeman, que como hemos dicho, tiene como pieza indiscutible dentro de su once, a un Jordi Alba que cada vez es más imprescindible dentro del once inicial. El defensor español de 31 años está protagonizando grandes actuaciones esta temporada 2021, especialmente en las últimas actuaciones frente a Huesca y Athletic Club de Bilbao. Koeman volvió al 4-2-3-1, pero eso no fue un impedimento para que el lateral izquierdo subiera al ataque, mantuviera la defensa y generara ocasiones de peligro. Las estadísticas de los partidos arrojan que Jordi Alba es uno de los jugadores azulgrana que más pases buenos da. A, dejando clara su presencia en el juego del equipo por la banda izquierda, contra el Huesca completó seis centros y estuvo atento a la hora de corregir su posición en defensa al lograr nueve recuperaciones de balón. Fue el que más recuperaciones completó de los culés, solo superado por el defensor uruguayo Ronald Araujo. El rendimiento de Jordi Alba esta temporada se ha incrementado y el equipo lo agradece, especialmente Leo Messi, su gran socio en el área ofensiva, aunque también ha hecho buenas migas con Dembélé. Según explican expertos deportivos, las estadísticas lo avalan. Entre los laterales izquierdos de los grandes clubes es el segundo más rápido, 33.1 km por hora. Alba también demuestra ser incombustible porque tiene una media de 10.5 km por duelo, solo superado por el atlético Renan Lodi con 11.1, aunque por delante de Mendy 10.2, el sevillista Acuña 10.1 y el Churi Urdín Monreal 9.8. Además, es el que más veces toca y entrega al balón con éxito, ya que en sus datos tendría un total de 85 intervenciones y un 83.5% de pases buenos por partido. Luego del partido que el conjunto culé jugó contra el Levante, Alba resaltó que el equipo culé ha mejorado en la defensa a lo largo de los últimos compromisos de la Liga. Además, descartó que los recientes problemas del Barcelona sean por la disposición de los jugadores en el campo causada por Ronald Koeman y comentó, nos sentimos bien, creo que no es problema del sistema, seguimos jugando igual, nos tenemos que adaptar al fútbol de hoy en día, porque los equipos te juegan de diferente manera y hay que cambiar de sistema o no. Depende, por tanto chicos, Jordi Alba que está en un grandísimo momento de forma. Vamos a hablar ahora chicos de Pedri González, y es que incluso hablan de que es la gaza que tiene el Barcelona para hacer que Messi siga en el equipo. El Barça lleva meses intentando convencer a Messi de continuar mucho más tiempo en el conjunto, azulgrana renovándole el contrato hasta mucho más allá del 30 de junio de 2021. El astro argentino no ha dado por hecha ninguna posibilidad, pero siempre que habla parece que esté viviendo sus últimos meses en el Camp Nou, algo que podría haber cambiado en las últimas semanas en vistas de la nueva sociedad que ha nacido junto con Pedri, quien se entiende a la perfección con él. El joven canario tiene un talento impresionante y en los últimos encuentros se ha evidenciado una conexión casi mental con Messi en las jugadas de peligro del Barça. El futbolista argentino se encontraba muy afectado después de que Koeman y Bartomeu echasen por la puerta de atrás a Luis Suárez, su mejor amigo, dentro del vestuario azulgrana. Al argentino se le ha visto muy triste en estos primeros meses de competición, de hecho, no estaba rindiendo a un buen nivel, pero la explosión de Pedri le ha devuelto la sonrisa e incluso hemos podido ver cómo ha mejorado considerablemente. La afición azulgrana empieza a pensar que Messi podría comenzar a ver con buenos ojos quedarse más tiempo en el Camp Nou, ya que le gusta muchísimo jugar junto al jovencísimo centrocampista canario y puede ser la clave para llegar a un nuevo acuerdo con él. Es complicada la permanencia del astro argentino en el cuadro culé, de hecho, el próximo presidente tendrá una papeleta muy dura a la hora de tratar de convencerlo, ya que en el club tampoco es que se tenga muchos recursos como para ofrecerle un mejor contrato que el que ya tiene. La baza más potente es elaborar un equipo competitivo que le rodea a él y a Pedri, sin duda uno de los mejores fichajes del Barcelona, por tanto, chicos, sociedad brutal la que hacen los dos media puntas. Y por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Pedri puede ser fundamental en la continuidad de Leo Messi en el FC Barcelona o pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!